Y llega a Bogotá y diferentes ciudades del país la muestra Cine de Canadá 2018 donde el público podrá encontrarse con la realidad virtual y el terror. La muestra Cine de Canadá quiere consolidarse como una cita de cada año en nuestro país con una cinematografía que se revitaliza y que cada año nos demuestra lo vigente que está y la cantidad de talentos que está produciendo, no solamente en el cine tradicional sino también a través de las nuevas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada. Un poco la idea de este año es si bien presentar una muestra de 18 películas inéditas en nuestro país con directores que pocos se han visto y directores nobles, también presentar una nutrida selección de experiencias de realidad virtual que nos van a ayudar un poco a entender la dinámica que está teniendo el cine y los cambios necesarios que estamos afundando en esta industria. El terror digamos es un género que en Colombia gusta muchísimo y en todo el mundo y Canadá es uno de los países que mayor producción de películas de terror tiene con muchos directores que son importantes y referencias en el mundo y pues también quisimos traer una pequeña selección de películas de terror para que nuestro público las disfrute, conozca a estos directores y bueno, se aterrorice un poco con ellas. Música 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 Bueno nosotros dentro de nuestro quehacer diario siempre estamos atentos a la producción canadiense Siempre estamos buscando un poco qué novedades hay, cuáles nuevos directores surgen y durante todo el año buscamos y concretamos este tipo de contenidos. Así es como este año hemos hecho alianzas con varias instituciones que manejan el contenido para presentar sus películas. Concretamente el caso de la realidad virtual, tenemos una alianza con el FII, que es un centro de desarrollo tecnológico en Quebec, que trabaja específicamente este tipo de contenidos. Vamos a estar en cinco ciudades, son Bogotá, Jali, Medellín, Barranquilla y Pereira, y Manizales también. La idea es que la muestra se realice simultáneamente en las salas con las que habitualmente trabajamos, que son salas comerciales y salas alternas, que tienen un público acostumbrado a este tipo de contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!